Estudiantes movidos al parecer por inspiraciones del régimen de Fidel Castro promueven disturbios en las calles de Caracas, sumándose a la huelga de los empleados de teléfonos. La fuerza pública tiene que intervenir para reprimir a los alborotadores y los bomberos se ocupan en la extinción de los siniestros provocados por los revolucionarios, que prendieron fuego a varios coches del servicio público. En las luchas callejeras, 11 personas perdieron la vida y otras muchas resultaron heridas antes de que el gobierno consiguiera restablecer el orden.